El día de hoy se festeja el 30 aniversario de los licenciados en ciencias jurídicas. Así es, pues estamos muy contentos con todos ellos, el que vuelvan a su alma mater, tenemos las puertas abiertas para que conozcan los cambios que ha tenido su universidad, recordar sus tiempos de antaño y bueno, parece que va a estar muy emotivo, y ahorita ya llevamos un buen número y bueno, van a pasar una tarde, un brindis va a ser para ellos, en honor a su 30 aniversario, como tú dices, Helen. ¿Hasta el momento cómo has visto el ambiente? Fíjate que están muy bien, sobre todo muy puntuales, ahorita, que se les citó y llegaron un poquito antes de tiempo, entonces están ahorita con deseos, vienen de diferentes partes de la ciudad, así que todo hasta ahorita va muy bien, esperamos alrededor de unos 40, 50 personas. ¿Qué se espera durante este evento? Más que nada el vínculo con la Universidad Reggio Montal, el regreso de ellos, porque bueno, todos ellos son personalidades, son destacados, alumnos de ellos son exalumnos destacados en la política, y bueno, están reencontrándose, se puede decir, y todos ellos pues vienen muy jubilosos, se puede decir, a su alma mater y volver a ver los cambios que han tenido, se acercaron ellos, dos de ellos, precisamente para ver qué podíamos ofrecerles, y al decirles nosotros que claro que sí, para festejar y todo esto, y juntarlos, pues mira la respuesta que estamos teniendo, alrededor de unas, te digo, 40, 50 más o menos los que vamos a tener. ¿Algo que desees comentar? Pues que se acerquen a la universidad, todos aquellos exalumnos agresados, para hacerles más reuniones de generación, tener en contacto con ellos, que vean lo que hemos progresado, la Universidad Reggio Montal, los cambios que ha tenido, y pues tener sus datos más que nada, para poder ofrecerles todos aquellos que son conferencias, cursos de capacitación, y poderlos tener al día, con todos nosotros. Pues felicidades y gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros.